¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión vamos a jugar GTA V, pero no podemos romper las reglas. Ni las leyes tampoco, que es lo mismo, pero bueno, diferente. No, no es lo mismo, creo. El punto es de que sí, vamos a jugar de esa forma, pero lo haremos siendo un niño. Lo que significa que ni siquiera podemos conducir porque somos un niño. Así que ahora mismo revienta el botón de me gusta, dale like a este video. Es lo mismo prácticamente, pero hazlo dos veces, claro que sí. Así, suscríbete al canal para no perderte ningún video de esta calidad. Porque vean, wow, qué calidad, ¿no? Qué calidad, qué gran video. Así que ya sabes, suscríbete, hoy es gratis solamente y vamos a comenzar este video. Chicas, chicas, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar jugando como este niño. Efectivamente, esa cosa blanca que se ve por ahí, está muy raro este niño. Se pintó el cabello, pero es culpa de sus padres, ¿no? Yo no lo dejaría hacer eso si fuera su padre. Bueno, aquí está mi papá, estaba riendo en este momento. Bueno, me está intentando barrer. ¿Qué onda? Apunta a trabajar, bro. Por acá está mi mamá que, bueno, está limpiando ahí un póster de una película que... ¡Oh, qué onda! Se le ven los calzones. ¡Oh, no, chicos! No vean eso, por favor. Bueno, esta es mi habitación. Vean, qué ricarda habitación. ¡Ah, qué onda! Pero, ¿qué sucede? Bueno, por aquí está el baño, supongo, ¿no? Aquí hago popó prácticamente y me lavo los dientes en el mismo lugar. En fin, a nadie le importa. Vamos a salir básicamente porque tengo una tarea en este video. ¿Y qué es la tarea? Se estarán preguntando. Bueno, prácticamente tenemos que ir al Burger King y comprar una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa. Así que vamos a ir en nuestra bicicleta, obviamente, porque no podemos utilizar ningún vehículo porque somos solamente un niño. A ver, se supone que debo de esperar a que se ponga en siga. Pero, Houston, tenemos un problema. No hay ningún semáforo enfrente de mí. ¡Oh, no! Esto es una complicación, chicos. Ok, ok, ok. Ya entendí. En cuanto se ponga en alto en ese semáforo, podemos pasar. Y es ahora mismo. Como efectivamente, podemos pasar y dar vuelta por aquí, señora. Fíjese, por favor. ¿Hacia dónde debemos de ir? Bueno, debemos de ir hacia el Burger King que está precisamente aquí a la derecha y luego a la izquierda. Según yo, no tengo idea. Bueno, en fin. Vamos por allá. Damos vuelta. Ok, ok, ok. ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Precaución. Es que de verdad casi quedo ahí atropellado. Eso no hubiera estado tan bien, tan chévere, la verdad. Y pues, sí, este es un gameplay bastante aburrido. Hay que admitirlo. Pero se supone que no podemos romper las reglas. Y hasta el momento estoy cumpliendo con el reto. Así que, ok, ok, nos frenamos. Ok. ¡Ah, qué onda! ¡Ey, ey, ey! Está viniendo un señor en bicicleta. ¿Qué onda, señor? Todo bien, todo chévere. ¡Ey, morro, hazte para allá! ¡Ey, qué me dijo! ¿Vieron eso? ¿Ah, qué onda? ¡Oh, no, no, no! Ya se había puesto en siga. ¡Ja! ¡No, maldición! ¿Y por qué no me avisó usted, señor? ¡Ah, qué onda! ¡Este tío! ¡Ey, ey, ey! ¡Me estoy pasando! Eso no está bien. A ver, eso no contó, ok. Bueno, solamente debemos de esperar a que se ponga en siga. ¿Se puede poner en siga ya, por favor? Estaría bastante bien. ¡Eh, niñose, por atrás! ¡Ah, qué onda! Ese señor es muy grosero. Me dijo que me hiciera por atrás. Es que estoy solo... ¡Oh! ¡Ahí está el Burger King! ¡Vean eso! Ahí se ve el letrero. ¡Qué épico! Ok, vámonos. Y se supone que... ¡Ah, este tipo también dio vuelta! ¡Ja! ¡Ey, hay una bicicleta por ahí! ¡Ah, qué carajo! Este mundo está loco. GTA V está súper extraño. ¿Ya la vieron? Hay una bicicleta tirada. ¡Eh! Cuenta la leyenda que el último niño en GTA V fue atropellado. ¡Oh, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ey, esta bicicleta está muy rara! Voy a venir por este lado porque prácticamente... Creo que puedo hacerlo, ¿no? ¡Ja! ¡No, no, no! ¿Qué estamos haciendo, chicos? Esto no está bien. Estamos asustando a todos. Pero lo que se me hizo raro es de que hubiera... ¡Ey, ey! ¡Vean eso! Casi atropellan a ese men. A ver, se me hizo súper raro que haya una bicicleta por ahí. ¡Vean eso! La acaban de atropellar. Ok, mi misión en este momento es ir por esta bicicleta, agarrarla y quitarla del camino, ¿no? Es nuestra buena acción del día. Listo. La voy a dejar por aquí. No, 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 no. La voy a meter en el estacionamiento de Burger King. Ahora sí, vamos a venir para este lado y vamos a entrar en el maravilloso Burger King. ¿Verdad que sí, señor? Hola. ¿Qué horas son? ¿Me puede decir su hora, por favor? Ey, señor, le estoy hablando. Señor, por favor, ¿me puedo? ¿A qué onda? ¡Ah! ¡Lo asustamos! Ey, amigo, ¿qué te pasa? ¡Ah! Bueno, pues es buen momento de entrar al Burger King. ¡Vamos para allá! ¡Oh, my God! ¡Vean esto! ¡Qué loco! A ver, aquí está el cajero. Vamos a intentar pedir una hamburguesa, ¿no? Señor, ¿me da una hamburguesa? Claro que sí, amigos. Son C30. ¡Oh, my God! Chicos, cuesta C30 pesos. Eso no está bien. No solo 70. 70 pesos. Una hamburguesa. Ey, señor, amigo, ¿me puede dar para una hamburguesa? ¿Ah, qué onda? Y me da de su lonche. Me da de su lonche, por favor. Lo siento, amigo. Vete para allá. Ey, ¿vieron eso? Ese tipo me dijo que me fuera para allá. Esta gente no es bueno con los niños. Señor, deme la hamburguesa. Ey, ¿por qué no me la da? Señor, le estoy hablando. Bueno, no importa. Vamos a venir por aquí. ¿Cómo que no tengo suficiente dinero para usar la máquina? Rayos, creo que es porque soy un niño solamente. ¡Maldición! No, eso no está bien. Bueno, voy a tener que ir al baño. A ver, este es el baño de mujeres. Así que voy a ir al baño de hombres. Perfecto. Y aquí está la taza. Una mini taza, ¿no? ¿Qué onda? Ok, ¿qué sucede ahí adentro? Creo que hay un hoyo negro en esa taza del baño. Listo, chicos. Acabo de hacer en el bote de basura. Ahora sí, vamos a irnos. Y ok, no me lo puedo creer. Esto es ilegal, ¿no? Entrar aquí a la cocina del Burger King. Esto no está bien. ¡Ah, qué onda! Ey, soy el chico sin cabeza. No me lo puedo creer. ¿Por qué no tengo cabeza? Soy un cabeza hueca en este momento. Oh, qué onda. Ey, usted, deme su lonche, por favor. Tiene dos, o sea, tiene una hamburguesa por aquí. Debería de dármela, por favor. Ey, le estoy hablando, amigo. Oh, qué onda. Ni una patada. Bueno, chicos, ni modo. Me voy a tener que ir en mi bicicleta. Voy a tener que regresar a mi casa y comer allá, ¿no? Yo creo que estaría bastante bien. Así que, bueno, vamos a dar vuelta por este lado. O también podríamos ir por esa otra avenida para no ir por donde mismo. Creo que podría pasar por este lado. Sí, es legal dentro de lo que cabe. Sí, sí es legal porque prácticamente es como si no tuviéramos un vehículo. O sea, no fuimos en sentido contrario, creo. En fin, vamos a venir por aquí y nos frenamos. Esperamos a que se ponga en Siga. Y, pues, listo. Qué gran gameplay, ¿no? Qué gran calidad de... Ok, ya se puso en Siga. Vamos para allá. Sí que sí. Y cuidado porque allá había un auto que venía súper rápido pero se frenó. Así que, listo, chicos. Hora de ir a mi casa. Hora de comer ya que no me vendieron la hamburguesa. Ok, bueno, se puso en alto. Ok, ya se puso en Siga. Perfectísimo. Vamos a dar vuelta por acá. Ah, ¿qué onda? Ey, ey, ¿qué onda? ¡Oh, no me lo puedo creer, chicos! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Es un roba, chicos! ¡Oh, no, 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 no! Ey, ¿pero qué voy a hacer ahora? ¡Ey, está en alto! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Oh, oh, no, 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 no! Esto no está bien. Esto no está bien. ¡No! ¿Por qué me quiere pegar ese tipo? Voy a escapar por la banqueta. Ah, ¿qué onda? Hay que hablarle a la policía. Estaría bastante bien, ¿no? Ok, 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 ok. Vamos, le hablamos a la policía. ¿Quiénes son todos estos? ¡Oh, no tengo contactos! Chicos, hay que hablarle tan siquiera a mis compas, ¿no? Ahí está, perfectísimo. Le estoy hablando a Amu, que no sé quién sea. La verdad. ¡Oh, está viniendo el roba, chicos! ¡No! ¡Oh, oh, ya! Tengo que regresar por mi bicicleta. Esto no está bien. ¿Qué onda? Hay un pervertido siguiéndome. Señor, ayúdeme, por favor. Ahí está mi bicicleta y esto no está bien. Aún no se pone en siga. Voy a intentar subirme. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está viniendo. Que se ponga en siga, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, se puso en siga! ¡Me empujó! ¡Qué carajo! ¿Qué le pasa a la gente? Está súper loca. Vamos a venir por acá. ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Maldición! Pasó de nuevo. Me están haciendo bullying en GTA V. Esto está demasiado raro. Y otra vez se puso en alto. ¡Maldición! Ok, en cuanto se ponga en siga, debute ir a mi bicicleta. Y pues... ¡Oh, ey! ¿Qué onda? ¡Ey! Yo no lo tiré. Se los juro. Veanlo en el bar, chicos. Yo no lo tiré en ningún momento. Él se cayó solo. Maldito Neymar. Me encuentro a Neymar en GTA V. ¡Ah, qué onda! ¿Qué onda? ¿Qué onda está? Sigue viniendo. ¡Ey! Ya se puso en siga. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! Está viniendo el robot, chicos. ¡Listo! Creo que lo estamos consiguiendo. ¡Ay, no! Sigue viniendo. Sigue viniendo. Vamos a irnos. No, se está poniendo en alto. Ok. ¡Ay! Se puso en siga. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Y creo que por aquí debería de ser mi casa, ¿no? No, creo que me pasé. Era en la anterior. Ok, bueno. Vengo por aquí. De igual forma, creo que es legal venir por este lado. O mejor, vamos a ir por la ciclovía, ¿no? Por esta que está por aquí. Y en cuanto ya me acerque a mi casa, voy a ir en bicicleta hacia allá. ¡Ey! ¿Mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Alguien me puede explicar? No sé dónde está mi casa, chicos. Pierdo mi casa en GTA V. ¡Ah, no, 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 no! Creo que ya lo estoy viendo. Está por allá mi casa. ¡Genial! Ah, bueno. Sí, era donde decía anteriormente. Bueno, señores. Quítense, por favor. Esto no es ilegal, prácticamente. Así que no debería de haber ningún problema. Nos bajamos por aquí. Y ahora sí, vamos a comer. Hora de la comida. ¡Claro que sí! Vamos por adentro. Hemos entrado y... Ah, ¿qué onda? Se están escuchando gritos, ¿no? Soy yo. Sí se están escuchando gritos. ¿What? ¡No me lo puedo creer! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Están peleando los papás de este brother. F, chicos. Están peleando. Pobrecillo, ¿no? Pobrecillo, hombrecillo. ¡Listo! Ya me salí. ¡Maldición! F por este bro que ni siquiera tiene nombre. Pero bueno, creo que sobreviví. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿De verdad? ¿Está viniendo otra vez el robot, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? ¿Qué onda? No, no, no. No está bien. Ah, ¿qué onda? Y puedo hacer trucos y toda la cosa. Chicos, aún me está siguiendo ese tipo. Y creo que aquí está la policía. ¿Qué onda? Ahí está la policía. ¡Ah, chicos! Está viniendo la policía. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Agarren al robot, chicos. ¡Maldición! ¡Eh! ¡Eh! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? Lo acaban de tirotear. ¿What? ¡Loli! ¡Babe! Me los encontré y de la nada vinieron. ¡Ayúdenme! ¡Maldición! ¡Me está siguiendo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lo tienen a tiro! ¡Dispárenle! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ya le dispararon! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Oh! ¡Ja! ¡Se partió a la mitad! ¡Qué onda! ¡Spider-Man no es nada comparación de ustedes, señores policías! ¡Qué cracks! ¡Ja! ¡No me esperaba esto! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Ya se murió! ¡Deje de hacer el ridículo! ¡Me ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Ja, ja! ¡Este policía sí me representa! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Pues ya me voy a ir en mi bicicleta! ¡Ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Y! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me manché de sangre! ¡En fin, chicas! ¡Espero que les haya gustado muchísimo este video! Siendo un niño y respetando las reglas en GTA V Dejen un maravilloso like para más ideas de este estilo También suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Sígueme en Twitter, Facebook e Instagram Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós, biches! ¡Adiós, biches! ¡Adiós, biches! ¡Vamos! ¡Adiós, biches!